¿Alguna vez habías visto una ballena jorobada saltando? Aquí puedes observarlo. A pesar de ser uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, todavía los investigadores no pueden explicar por qué sucede. Algunos sostienen que las ballenas realizan su acto para marcar su territorio, o incluso para espiar lo que sucede a su alrededor. Aunque todavía sigue siendo un misterio, se ve completamente impresionante.